A donde irá, todos mis compañeros, es donde se explora y de aquí se va. A mi escuela, viene en su casa, con un maestro, amigo de verdad. A donde irá, todos mis compañeros, es donde se explora y de aquí se va. A mi escuela, viene en su casa, con un maestro, amigo de verdad. A mi escuela, viene en su casa, con un maestro, amigo de verdad. A mi escuela, viene en su casa, con un maestro, amigo de verdad. A mi escuela, viene en su casa, con un maestro, amigo de verdad. A mi escuela, viene en su casa, con un maestro, amigo de verdad. A mi escuela, viene en su casa, con un maestro, amigo de verdad. Gracias.